Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar la localización de los 30 huesos de dinosaurios que hay en el juego. Estos huesos sirven para completar la misión de forastero prueba de fe, además de la recompensa que nos dan por enviar las coordenadas donde se encuentran estos. O sea, completaremos la misión de forastero y luego obviamente por completar esta misión nos darán una recompensa. No hace falta decir que también sirven para completar el juego al 100%, por lo tanto os aconsejo fervientemente que busquéis estos 30 huesos. La búsqueda la podemos empezar como muy pronto en el capítulo 2, pero no la podremos completar hasta después de habernos pasado el juego ya que hay 8 huesos que están en New Austin. Por lo tanto, si queréis esperaros a pasaros el juego para buscar todos, si no pues vais buscando poco a poco los primeros, así ya los tenéis hechos. En este vídeo vamos a seguir el sistema de siempre, ahora veis que os pongo la introducción a la misión prueba de fe y luego os mostraré las 30 localizaciones de todos ellos. Primero poniendo el mapa para que veáis donde está y luego una vez localizados los 30 huesos iremos a enviar las coordenadas de cada uno de ellos por correo. Luego, cuando una vez hayamos enviado las coordenadas, recogeremos también las recompensas por correo y finalmente iremos a la localización de la recompensa final. Por lo tanto chicos, me despido, os dejo con el resto del vídeo, son en 30 minutos de localizaciones de huesos, casi uno por minuto. Y espero que os haya gustado y servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.